Hola leyendas, vamos a darle la revisada ya al final, casi final de Superman and Lois Ya este y otro capítulo que me cogen viajando, pero que vamos a hacer Me gustó este capítulo, es de mis favoritos de la temporada de veras encima, se llama Injustice Ah, ese nombre pega, ¿no? El pasado estuvo bueno, aunque no me dio tiempo de resumirlo Pero lo importante es que P.I.A. estalló de poder Aunque bueno, murió en brazos de Superman Y como que arrepentida Igual que el Bruno que se entregó y ahí quedó el pobre Mateo Pero de todo esto queda una vaina Lex Luthor estaba encerrado por un crimen que cometieron ellos O sea, si es culpable de mil vainas Pero no de lo que lo encerraron, hace como 20 años Y Lois fue quien lo inculpó Entonces tras la reflexión de Lois por su cirugía Bueno, está pesado el tema Pero dramáticamente lo llevan re bien Y pese a su incomodidad Siguen investigando lo de Luthor Es que él está en prisión donde vemos que gobierna a su gusto Y se entera de que es un hombre libre Este chico Junior insiste que lo salvó un Superboy Y se burlan de él hasta Jordan Solo le ponen la queja de esto a Lanalf Lo grave es que la noticia del Superboy llegó incluso a Metropolis Ahí hay una Janet que fue pupila de Lois Que quiere investigar el tema Lex va a salir Recuerda que Lois lo encerró Mencionan a Otis De aquí al capítulo Será interrumpido por unas escenas re misteriosas De Lex caminando con Rock pesado Y recordando varias cosas Esas cosas que recuerda La verdad no suman más allá de lo obvio Él amenazó a los presos Amenazó a un abogado Pone la cárcel bajo su mando Pero lo que se resalta es la foto de una chica De resto hay que ver a Stelex caminando Ah, también se calvea Kyle quiere tratar mejor a John Cosa que incomoda a este chico A Jordan también le ponen el tate quieto De andar por ahí chicaneando Presumiendo sus poderes Clark le pide a Kyle que trate igual a John Y uno dice Ah, bueno, le hizo caso Pero también sabemos que este es medio pendejo Entonces la van barrar Y sí, Kyle trata a John como si fuera un sapo Un soplón Y bueno, los chicos quedan regañados Lo importante es que se viene un tornado Y la gente se azara Vuelan carros Va por donde está Sam Lane Y eso, bueno Hasta que llega Superman a detenerlo Y Jordan no se queda quieto Se pone la máscara Y ayuda Pero después de esto Está como Superstar Cosa que aparece en toda la red Y enfada a la familia de veras Hasta Clark le dice Mientras usted viva bajo este techo O mientras usted viva en esta casa Frase de papá para que le hagan caso Sam le dice que ese chico De verdad no es tan cuidadoso Como Clark La cosa es que Lex Después de tanto caminar Llega a su destino Y es Lois Lois Lane En la granga Kent Ella sale con Clark Obvio, el man culpa de todo A Lois Este Lex Le recomiendo que vean este Lex O sea Ellos tuvieron sus problemas O sea Todas las historias de Superman Contra Lex Luthor Fueron hace como 15 años Lex ya es más maduro Parece más malo La cárcel La tenía dominada Seguro tal vez seguían sus negocios Pero está resentido con Lois Porque Él era inocente De lo que pasó Y no le valió solo una disculpa Sino que le exige Que se retire del periodismo Le duele que no ha visto A su hija adolescente Y seguro Ella no lo querrá de mucho Pero bueno Los deja amenazados Y va por Superman El capítulo cierra Con Lex y Otis Usmeando en lo que dejó Bruno Y ahí se encuentran Con Bizarro Comiendo ratas Y parece que ataca a Otis No voy a decir mucho Creo Les pido que se suscriban Dejen el like Compartan para hacer Alguien feliz Aunque sea yo O bueno Dejen un comentario Otis Aparece Otis El ayudante de Lex En tantos clásicos Esta versión de Lex Les recomiendo que la revisen Es una versión envejecida Y que a diferencia De otras versiones envejecidas Nos puede presentar Un avance del personaje Tal vez Más retorcido No sé Me agrada Los personajes secundarios No volverán en la siguiente temporada Lo cual no me molesta La verdad que no Porque siempre les he dicho Que el relleno Me lo salto A la vista de los chicos Y eso como que El tema del cáncer Súper manejado Creo que acabaremos muy bien Esta serie termina En su próxima temporada Parece Y tal vez termina Con una era De series de superhéroes Así Televisivas No olvidándonos Del streaming Por supuesto Espero que sea memorable Como termina esta temporada Y bueno Asegúrate de estar suscrito Que yo te espero En la siguiente Geek Review No olvidar de estar suscrito